Y es como yo lo hacía, a ver si saben decir las cosas de amor que yo te decía. Contigo sueño Porque creo que me gusta, te veo, porque sé que no me asusta quererte. Tengo que salir de esta ignorancia que no me deja ver, solo me engaña, aún tengo que vivir. Porque yo necesito tanto abrazo, el amor de la verde de unos labios. Que sale de tus ojos esa luz, que alumbra la distancia entre tú y yo. Que llena de esperanzas mi renglón esa luz, que recompone lo que compone esa luz. Fue tu abrazo a mí, el que pinta con caricias a candil. Que alumbra cada nota de mi voz, mi mano con susurros. Este amor que se desboca si lo provocas. Este amor. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti. De tu amor, de tu andar, de cara a despertar, de reír, de caminar. De los susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, de saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Fue la verde luz, la dueña de mis noches, esa luz. Que entrega cada pétalo de amor, que aspira las sonrisas con sabor. Esa luz, esa luz, que recompone mis emociones. Esa luz, esa luz. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. Y saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho de pedacitos de ti. De tu voz, de tu andar, de cada despertar, de reír, de caminar. De los susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de ti. De pedacitos de ti, de pedacitos de ti. De pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar. De cada despertar. De cada despertar, del reír, de hoy caminar. De los susurros de abril, del sentir, del despertar. De cada despertar. De cada despertar. De cada despertar. De tu voz, de tu amor. De cada despertar. Y mi mano sin mí lo recoge Tienes la risa más fresca de todas las fuentes Eres el timbre del nido de mis gorriones Me hueles a hierba y me sabes a tinta y borriones Eres el rayo de mayo, mis letras, tus cremas Cantando en el coche Cuando juntamos las sillas me siento tan torpe Y tienes guardados abrazos que abarcan ciudades Y tienes un beso de arroz y de leche en el valle Y dices que vienes de Marte y vas A regresar vamos que te irás Pero es que a veces tan solo a veces Lo que estás haciendo es lo que parece A veces parece que te hayas marchado ya Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las sirenas Y rema en la arena si quieres Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si ruedas Mejor tus sonrisas si muerdes Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Y no sé cuándo empezaron los amaneceres Pero siento que la madrugada nos hizo más fuertes Y luego la charla tranquila entre gotas Las migas hicieron su parte Y luego se juntan las sillas Las voces se duermen Y cierto, las lágrimas caen Pero no tienen nombre Y creo que tu confusión Te la quito en un baile En eso consiste la libertad En no renunciar a entregarte más Tú a mí me gustas tan como eres Si a ti te pasa lo mismo y quieres Nos vamos pa'lante y llegamos hasta el final Mi hembra, mi dama valiente se peina La trenza como las sirenas Y rema en la arena si quieres Ay, mi hembra, tus labios de menta te quedan Mejor con los míos si duerdas Mejor tus sonrisas si muerdes Ay, mi hembra Mi hembra Mi hembra Y puede que hasta quiera esconderme Detrás de las palabras Jugamos a querernos con fuego Sorteando el abismo Y somos mucho más que el veneno De este amor que nos alaba ¿Qué tienes? Que nunca Te supe cómo descifrar ¿Qué quieres? Me gusta Tu loca manera de amar Déjame ser canción Déjame ser en libertad Déjame ser bandera blanca Pa' rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde puedas regresar Si vas a preguntarme de nuevo Créete la respuesta Si vas a dispararme con hielo Deja que me resguarde Me rompes y me elevas de pronto Con un beso en la hoguera Si vuelves a mirarme con hielo Si vuelves a mirarme a los ojos Verás como me arde ¿Qué tienes? Que nadie Te supo cómo descifrar Que quieres mi madre Te nombro en cada suspirar Cada suspirar Déjame ser mi canción Déjame ser en libertad Déjame ser bandera blanca Pa' rendirme en tu verdad Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde puedas regresar Tú la imprudente y canalla Que sabe cómo convencerme Somos distintos Pero nuestro instinto Consigue enredarnos Contigo siempre prefiero perder Para ganar tu sonrisa después Déjame ser tu voz Déjame ser tu capitán Déjame ser la cruz del mapa Donde puedas regresar Y enfadarte contigo Todo lo que quieras Arrastrame al peligro Cuando lo ofrecí Y aguanto la tortura Que me quieras dar Pero nunca me niegues Tu vida al pasar Quiero, quiero conflicto Pero dame guerra Prefiero ser contigo Pero a mi manera La polvora de impuesta Tengo preparada Y me abritas tu cuerpo A punto de estallar Déjame ser Mi canción Déjame ser En libertad Y tú Mi destino Mi rumbo Mi puerto Y tú Boca donde nos tragas Déjame ser Tu voz Déjame ser Tu capitán Déjame ser La cruz del mapa Donde pueda regresar Donde pueda regresar Donde pueda regresar Como un beso Bajo el agua Yo olvidé respirar Y olvidé respirar Al sentir dejarte atrás Ya no hay oxígeno de más No hay palabra Ya no hay tiempo No puedo más No puedo más Desanudame la piel Desanudame la piel Y el corsé de mi labio Me adentraré con mis dedos En la geografía de tu espalda Quisimos borrar Al sentir dejarte atrás Ya no hay oxígeno de más No hay palabra Ya no hay tiempo Salve una esperanza Que no sirve lejos Lléganme las ganas De volverte a amar Y olvidé respirar Como un beso Bajo el agua No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Al sentir dejarte atrás Ya no hay oxígeno de más No hay palabras Ya no hay tiempo Y será verdad Que en tus soleas Me buscabas Y será verdad Que en tus sueños No me encontraba Y será verdad 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 Que tengo un lugar En tu alma Y será verdad Que mi mundo Te ilusionaba Y será verdad Que mi música Te gustaba Y será verdad 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 Que tengo un lugar En tu alma Noche de amor La que pasa contigo Y en un mundo De pasiones Lo que haremos pronto Rendido 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 Un solo corazón Nunca ver Todo lo que he vivido Y yo le estaba pidiendo A mi Dios Compartirlo contigo 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 Desde que el mar y la lucha Desde que el sol y la tierra Desde que la aurora es una Desde que el hijo y el padre Desde el deseo y la carne Desde entonces mi locura Desde que el mar y la lucha Desde que el sol y la tierra Desde que la aurora es una Desde que el hijo y el padre Desde el deseo y la carne Desde entonces mi locura Mirándote a los ojos Se responden mis porqués Me inspiro en tus palabras Y mi casa está en tu piel Que tierno amor Mi devoción Viniste a ser Mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Mujer Valió la pena No te era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado Nena Están para vivir Los perros a tu manera Enhorabuena Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena No te era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado Nena Están para vivir Los perros a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Te veo y me convenzo Que te digas que llegar Después de la tormenta Aquí en tu pecho Puedo anclar Y ser más yo De nuevo yo Y por bandera Mi ilusión Y mira si te quiero Que por amor me entrego Que vivan los momentos En tu boca Y en tu cuerpo Valió la pena No te era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu lado Nena Están para vivir Los perros a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena No te era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y las horas y la vida De tu lado Están para vivir De todas maneras Enhorabuena No te era necesario Porque valió la pena Porque valió la pena Porque valió la pena Que ya te decía Que ya te decía Que ya te decía ¡Gracias!